Muy buenas a todos chicos, y bueno, hoy sí que sí, hoy sí que sí, llegó el gran día, llegó el clásico Barça-Real Madrid, aquí estamos, hoy en esta casa, pasan cosas, hoy alguien dormirá en este sofá, quién será, ella o yo, pero algo pasará, hoy como digo vamos a reaccionar al Barça-Madrid, estoy muy nervioso, muy nervioso, pero confío, confío en el Barcelona, no sé por qué confío, no sé por qué soy optimista, pero venga, yo voy a decir 2-0, 2-0, Ansu Fati y Frenkie de Jong, a ver qué pasa, ¿cómo lo ves tú? A ver, hombre, yo lo veo bien, lo veo favorable, creo que llegamos con buenas sensaciones, con buena dinámica, en un buen camino, y yo voy a decir 1-0-2, bueno, muy bien, con goles de Benzema y Vinicius Jr. Cero miedo, cero miedo, en fin, vamos a ver qué pasa, recordad que tiene el canal de YouTube, seguidla, os dejo su canal abajo en la descripción del vídeo, suscribiros, y lo dicho, comienza. Vamos, eh, orgullo, por favor, no quiero ridículos hoy, eh, venga, buena presión, buena presión, buena, 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 venga, empezó fuerte, eh, vamos, de momento, hemos salido mejor, venga. Hay que disparar algo, eh, hay que disparar, ¿dónde vas? ¡Anda, árbitro! ¡Por favor! Por favor, por favor, sacarte esa pelota de ahí, buena, 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 ¡allí, allí, allí! ¡Esa es! ¡Es esta, es esta, es esta, vamos, vamos! ¡Venga, hombre! Muy mal lo hizo. ¡Muy mal, Frenkie, tío! ¡Muy mal! ¡Mira, Vinicius, nos vuelve locos el Vinicius! ¡Era, era por la juego! Pero lo podía haber pitado el Vinicius. ¡Mira, Vinicius, nos vuelve locos, Vinicius! ¡Nos vuelve locos, de verdad! Ha hecho cinco recortes. ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Cómo fallas eso, desgraciado! ¡No me puedes fallar, es hombre! ¡No me puedes fallar, es una persona! ¡Anda, hombre! ¡Serginho, te es! ¡Pareces look de John! ¡No me puedes fallar eso, hombre! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡Vete a la mierda, hombre! ¡Anda, anda, anda! ¡Por favor! ¡No, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Por favor, estamos sufriendo en defensa como siempre! ¡Vingueza está de hijo! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, gozo! ¡Qué golazo, madre mía, de mi vida! Dios mío, es que en defensa somos más malos que... ¡Pero este señor! ¡La vizalaba! ¡Tiene que marcar hoy! ¡No marcar nunca! ¡Tiene que marcar hoy! ¡Dios, que me parió! ¡Qué golazo! ¡Vingueza! ¡Te tiene de hijo, Vinicius, hijo! ¡Dale una patadina o algo! ¡Vaya golazo que marcó en la vizalaba! ¡Es que hacía una zurda! ¡Uy! 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 ¡Qué miedo! ¡Cómo llegaba! ¡Es que era contramolte, de verdad! ¡Es que es un peligro constante! ¡Es que es increíble! ¡Uf! ¡Mi madre santísima! ¡Ya estamos sufriendo, ya verás! ¡Ya verás! No me gusta nada, es que no generamos peligro. Quitando la que tuvimos de Serginho Des, nada. Quitando la que tuvimos de Serginho Des, no generamos peligro. Y vosotros cada poco con el Vinicius. Y con Benzema de contar. Muy mal, hombre. Hay que generar más peligro. Empezamos bien, pero ya estoy viendo cosas que no me gustan nada. Pero nada. Ir en defensa horribles. Ya, final de la primera parte. ¡Dios! Bueno, pues final del primer tiempo. Va ganando el Madrid 0-1. La verdad es que el Barça parece que había comenzado bien, pero hemos generado muy poco peligro. Tuvimos una de Serginho Des muy clara, pero Madrid, sinceramente, por la banda izquierda, nos está bailando con Vinicius. Hay muchos espacios para ellos. Y al final así fue como llegó el gol de Abizalaba. Así que nos toca rebontar, pero sinceramente, no lo veo bien. No lo veo bien. Ya estoy viendo cosas que no me gustan. Así que, de momento, las sensaciones realmente malas. Pero bueno, tú como lo ves. Muy bien, ¿no? Hombre, bien. Sí. Lo veo bien. Creo que... Creo que hay que tener mucho cuidado porque no deja de ser un 0-1. Pero bueno, para la primera media parte que hemos visto, yo estoy bastante contenta, satisfecha con el resultado. Y aguantarlo y a ir a por el segundo nada más pite el inicio de la segunda parte, claro. En fin, a ver qué pasa ahora. Filip Coutinho por Mingueza. Ahí no me extraña porque el pobre chaval hoy, te digo yo, que no duerme. Vamos, 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 vamos. Coutinho, Ansufati, confío. Venga, venga, venga. Vamos, Barça, vamos, Barça. ¡Hombre! ¿Qué? ¡Ah! ¡Árbitro! La planchita. Anda, anda, anda. Por favor. ¡Uf! Venga, 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 venga. Buen comienzo de la segunda parte. ¡Vamos con ganas! Cuidado, no les demos espacios, por favor. No demos espacios. Hemos salido un poco mejor ahora, ¿eh? Pero aún así hay espacios y el Barça defiende muy mal. Cuidado con este. ¡Cuidado! ¡Cuidado, por favor! ¡Defendemos muy mal! ¡Muy mal! Hemos salido mejor que ellos ahora, atacando más, etc. Pero es que en defensa seguimos siendo un meme. ¡Por Dios! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mana! A ver, esa manita. ¡Ojo! ¿Pero qué quiere facar con la mano? Bueno, ¿qué impide que no remate con la mano? ¡Uf! Cuidado, por favor. Cuidado, Dios mío, por favor. ¿Por qué defendemos tan mal? ¿Por qué defendemos tan mal? A Luca le veo con ganitas, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, mi madre santísima! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Barça, por Dios! ¡Dad un gol! ¡Dios mío, es que casi nos metéis otra vez en un gol! ¡Por favor! ¡Hombre! ¡No llegamos! ¡Si es que no llegamos! ¡Si no le damos balones, ¿qué más da? Que se ha que salgo con alguno que a mi padre. ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Dios mío! ¡Vamos, Barça! ¡15 minutos! ¡Venga, hombre! Estoy viendo cómo mandar indicaciones a Luke de Jong. ¿A que os mete gol? ¿A que sale Luke de Jong y os mete gol? ¡Es que no lo descarto! ¡Es que no lo descarto! ¡Vamos, Luke de Jong! ¡Vamos, Luke de Jong! ¡Madre mía! ¡Qué paquete que es, chaval! ¡Dios mío, tío! ¡Eres demasiado mal, hombre! ¡Calla! ¡Que no, hombre! ¡Que es millonario jugando al fútbol de este tío! ¡Antes, hombre! ¡Antes! ¡Hay que rematar antes, Memphis, hombre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuidado! 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 ¿Pero por qué se va tan solo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de Lucas Vázquez! ¡Ya alucino! ¡Ya alucino! Lucas Vázquez, no me lo creo. ¡Lucas Vázquez! ¡Lo que me faltaba! ¿Qué reclamaba Piqué? Porque hasta aquí, ya no sé para eso, yo no estoy tranquila, ¿eh? Que luego me vienen las decepciones al mundo. ¿Qué pasa? Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Te has enterado? Un posible penalti, pero no sé. Parece que no tiene pinta de que vayan a pitar nada. Bueno, no sé. Esto es increíble. ¡La hemos tenido ahí! ¡Mentis tiene que disparar, hombre! ¡Que vaya repetición que dan también! Gol del Cugawuero. Vamos, Kuni, muy bien. Queda un minuto solo, pero bueno. ¡Bien, Cugawuero! ¡Bien! ¡Vamos, hombre! ¡Dios, qué pena el gol de antes! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Quedan 30 segundos! Va a acabar ya. ¡Qué pena ese gol que tarde llegó, eh! Se acabó, final de partido. ¡Dios! ¡Vamos! Pues nada, final de partido. 1-2. Hemos marcado ya, como quedaba, un segundo. Nada. Otro partido grande, que el Barça de Koeman no es capaz de ganar. Fatal, fatal. Hemos tenido algún minuto bueno y tal, pero por lo general ha sido un desastre. Un desastre en defensa, en construcción de juego, en todo. La verdad. Decepcionado. Pero es que, con Koeman, sinceramente, espero que ahora se tomen ya acciones y que lo echen. Porque eso es increíble. Es que esto es increíble. Es que no podemos dar esta imagen. ¡Otra derrota! ¡Otra derrota! En fin. Hombre, yo muy contenta, ¿no? Otro clásico que ganamos, sin brillar, porque el Madrid no creo que haya jugado bien. Ha tenido alguna buena jugada, pero en líneas generales no ha jugado bien. Y bueno, pues nos sirve para ir sumando puntitos y cogiendo moral, ¿no? Como siempre digo, estas victorias siempre ayudan a coger moral. Así que nada, muy contenta por la victoria de hoy. He sufrido un poquito al final, pero bueno, bastante bien. En fin, chicos, ya sabéis, dejadnos todo en los comentarios, un enorme like, suscribiros al canal, al de ella, y nos vemos en otro vídeo. ¡Un saludo!